Claro que sí, también quiero mandar un saludo a la gente linda, a ver, a Fernando, a Fernando, a Chivillo, a toda la gente linda de Viva El Salvador, de Enrico Langa, a ver. La maleta en la cama preparando tu viaje, un billete de vida que me da el mandoraje, en tu cara de guiña se elimina el enfado, por más que te enojas quiero estar a tu lado, sin pensar que me deja por un desengaño. Por una aventura que ya me ha olvidado, no quieres mirarme, no quieres hablar, tu orgullo te herido, te quieres agachar, si me dejas no vale, si me dejas no vale, dentro de una maleta todo nuestro pasado no puedes llevar, si me dejas no vale. Si me dejas no vale, me parece muy caro, el precio que ahora yo debo pagar. Deja todo en la cama y háblame sin rencor, yo te hice daño, te pido perdón. Si me dejas no vale, 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 dentro de una maleta todo nuestro pasado no puedes llevar, si me dejas no vale. Si me dejas no vale, me parece muy caro, el precio que ahora yo debo pagar. Y si te vas, tú me olvides por favor. Y la mano, y la mano, la mano, la mano se arriba, 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 la mano se arriba, 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 arriba. Y el saludo da para los padrinos Juan Rivera y Francia en Comas. Gracias por su apoyo, Marquillo Candela y Orquesta. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, dentro de una maleta todo nuestro pasado no puedes llevar, si me dejas no vale. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, me parece muy caro, el precio que ahora yo debo pagar. La cintura, la cintura, la cintura y la cadera. La cintura, la cintura, la cintura y la cadera. Oye que rico mami.